Hemos llegado al final. Nos despedimos desde el Palacio de la Granja, que este año cumple tres siglos. Un aniversario que se conmemora con visitas extraordinarias a lugares desconocidos, desde sus guardillas, la Torre del Reloj o la primera piscifactoría de España. Les dejamos con este recorrido por 300 años de historia y nosotros volvemos el próximo sábado a la misma hora en la 1 de Televisión Española y a las 14.30 en el canal 24 horas. Hasta entonces, disfruten de la semana. Enmarcados por la Sierra de Guadarrama, los jardines versallescos y las fuentes son la joya del real sitio de la Granja de San Ildefonso, corte veraniega de Felipe V con 300 años de historia. De Felipe V a Felipe VI. La creación de este sitio fue mágica. Felipe V venía de formarse en los palacios en Francia y quería un sitio especial y esta Sierra de Guadarrama, con este clima, estas vistas, fue el sitio que le enamoró. La granja ermite y hospedería de los monjes originales se convirtieron en un palacio en plena naturaleza. Este tricentenario del real sitio de la granja nos va a permitir disfrutar de algunas de sus joyas ocultas, como las guardillas, donde vivía el personal, o las vistas desde la Torre del Reloj. Se podrá acceder al balcón para disfrutar de este maravilloso privilegio. Instagram se va a inundar de fotos desde la Torre del Reloj con la Fuente de la Fama al fondo. Eso es uno de los momentazos de la granja. Veremos el mecanismo del reloj totalmente rehabilitado. Pisaremos los aposentos y cocinas del servicio más cercano a los reyes, con enseres originales, en una planta reconstruida tras el incendio de 1918. Donde se abrirán las contraventanas para contemplar estos dibujos en papel y carboncillo, con la misma luz con la que los pintó el rey Felipe V y el retrato al pastel que le hizo su esposa Isabel de Farnesio. Con unos ojos azules intensísimos, que encima vestía a la francesa. Vuelven a la colección de tapices los ocho paños del apocalipsis del siglo XVI. Tiene algunas partes que nos recuerdan animales que sí que conocemos, un repardo, un león. Serán los conservadores, guardias o jardineros del Real Sitio quienes nos muestren sus secretos. No se podrá visitar, pero Luis Fontanero del Real Sitio nos ha enseñado la magia detrás de las fuentes, los 14 kilómetros de cañerías que controlan la presión que consigue subir el agua a 47 metros, igual que hace 300 años. La misma aleación que se utilizaba para hacer los cañones, se utiliza para hacer los caños de la granja. Yo no calculo que nos duren tres siglos más, nos van a durar muchísimo más. Y también se podrá visitar la piscifactoría, el tricentenario del pistoletazo de salida, una inversión de fondos europeos de 12 millones de euros para musealizar los jardines, arreglar la cascada frente a la fachada principal e iluminar de forma eficiente todo el monumento. Una renovación completa para seguir disfrutando de un tesoro nacional. ¡Gracias!